Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Hoy vamos a traer varios consejos para poder eliminar los molestos mosquitos negros que salen en el sustrato de las plantas. En este caso vamos a tratar estas tres orquídeas que tenemos aquí, que tienen esa afección. A ver si movemos un poco porque hay veces que no se ven. Mira, ahí va uno. Mira, aquí vemos más. Y la verdad es que son muy molestos. ¿Por qué salen estos mosquitos? Pues a ver, salen en el sustrato porque está húmedo y porque hay calor. ¿Vale? Entonces, los mosquitos realmente son muy molestos para nosotros y tendría que estar muy muy plagada la planta para que realmente fuera nocivo para ellas. Lo que sí que ya es peor son las larvas, los huevos que ponen en la tierra y que es lo realmente difícil de combatir y de exterminar. Porque cuando ya vemos el mosquito volar, ya ha puesto sus huevos en la tierra. Entonces, aunque eliminemos ese insecto adulto, si no eliminamos los huevos de la tierra, vamos a tener continuamente ese problema. Vale, pues ya tenemos aquí todo el kit preparado. Vamos a hacer en estos moldes chiquitines, a base de vinagre mezclados con diferentes formas para atrapar los insectos adultos. Bien, para ver cuál nos funciona mejor, en uno vamos a poner únicamente vinagre. Vamos así un poquito. Otro vamos a hacer con vinagre. Y un poquitín de azúcar para que les atraiga más. Lo disolvemos así un poco. Una cosa que también nos puede funcionar muy bien es mezclar agua con un poquito de jabón para que se queden pegados. Una cucharadita de levadura para que esto también fermenten. Y también un poco de azúcar moreno. A este le vamos a echar un poco de veneno de insecticida. Lo disolvemos bien. Los voy a colocar ahora alrededor de las plantas y a continuación vamos a realizar el tratamiento definitivo. El que será el que realmente nos ayude a eliminar también las larvas. Porque como os avanzaba al principio, con esto lo único que vamos a conseguir es quitar los mosquitos molestos, los que vemos, pero no limpiamos la tierra. ¿Vale? Ahora nos toca preparar realmente el tratamiento que nos va a solucionar el problema de los mosquitos, incluidas las larvas. Como os decía, en 25-30 horas estos mosquitos han puesto los huevos en la tierra y es cuando ya son adultos y salen a la superficie, que es cuando nosotros los vemos. Pero se reproducen muchísimo y ya veis a una velocidad de vértigo. Entonces es importante tratarlos exteriormente, pero también el sustrato para combatirlos del todo. La solución ecológica que traemos hoy es a base de aceite de NEM. Tenéis que fijaros que sea aceite puro, porque hay muchos extractos de aceite de NEM mezclado con otras cosas y demás. Cada vez se va conociendo más todo el tipo de propiedades que tienen, tanto para las plantas como para la piel. ¿Qué tenemos que saber del aceite de NEM? Que es, como os decía, completamente ecológico, que tiene un poder insecticida y fungicida de amplio espectro, pero es respetuoso con el medio ambiente y completamente inocuo, tanto para avispas, abejas y mariquitas, para las aves, para animales domésticos que podamos tener y podemos tratar la piel de los niños sin ningún problema. Vamos, no tiene ninguna contraindicación. Y simplemente con esta mezcla yo os aconsejo que siempre hagáis la cantidad más o menos que penséis que vais a utilizar, porque poco a poco va perdiendo eficacia si lleva mucho tiempo preparada. Entonces, con esta mezcla vamos a rociar bien, bien, todas las hojas de nuestras orquídeas, pero también el sustrato. Y esto lo voy a repetir todos los días durante cinco o seis días seguidos. Mientras tanto, iré haciendo también el seguimiento de cómo van nuestras trampas de vinagre o vinagre con azúcar para ver cuál atrapa más insectos. Y os terminaré el vídeo sacando las conclusiones pertinentes. ¿Vale? Como siempre, gracias por estar ahí. Nos vemos.